Javier Milei, el candidato presidencial que ganó la primaria abierta en Argentina el pasado 13 de agosto, ha puesto a temblar a los mercados porque ha dicho que quiere dinamitar el Banco Central Argentino. Y mucha gente piensa que esto no se puede hacer, que no se puede eliminar el Banco Central. Hay quien piensa que se necesita un Banco Central para que la economía funcione correctamente. La historia, sin embargo, tiene otros datos. La verdad es que los bancos centrales empezaron a funcionar apenas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En México, por ejemplo, el Banco de México empezó a operar en 1929 y el Banco Central de Argentina en 1935. Y con anterioridad había, por supuesto, una gran diversidad en la actividad financiera de los dos países y de todos los demás países del mundo. Si vemos los resultados de los bancos centrales, sin embargo, nos daremos cuenta de que a partir de su creación hemos visto una situación más complicada en las economías del mundo. Hemos tenido recesiones, depresiones muy importantes, pero además una inflación que era muy rara que tuviéramos cuando no existían los bancos centrales. Y esto se debe a que los bancos centrales actualmente tienen monopolios para la emisión de monedas y lo que hacen es que imprimen más dinero o crean más dinero electrónico del que en realidad puede absorber una economía. Quizás no está tan errado Javier Milley cuando dice que hay que dinamitar el Banco Central de Argentina. Por supuesto que ninguna solución es milagrosa, pero la verdad es que a casi todos los países del mundo nos iba mejor antes de que tuviéramos bancos centrales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi columna sobre este tema en la revista Vértigo.